¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, hola Pepe! ¿Sigues oliendo mal? Porque apestas mucho. No, ya no huelo mal. ¡Suscríbete al canal! 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 me sacaron malas calificaciones papi en el colegio, me saque 48 sobre 100 me aplacé papi, perdón que me quema, que me quema, que me quema, está bien hijo, te perdono perdono hijo, te perdono esta noche esposo, esposo si mi amor, dime, que lo que quieres, que necesites mi amor no me fue muy bien en el trabajo esposo, lamentablemente hay que pagar deudas, tenemos deudas que pagar ese departamento que tenemos comprado recién la luz está veniendo cara y estos gobiernos si mi amor, te comprendo, no se yo, pienso que si deberíamos pues un poco aportarnos mi amor así mi amorcito, gracias por comprenderme tienes que trabajar más horas Ricardo porque no estás haciendo bien tu trabajo no te voy a bajar el sueldo, tienes que trabajar más horas por favor bueno bueno, está bien, está bien está bien anímate, anímate hermano olvides de despreocupaciones y pues un antidepresivo bueno y muy recomendable y pues económico en algunas situaciones y te invito gracias hermano, pero no, tengo que ir con mi casa tengo mi familia y no sé, pues algunas cosas del trabajo no me están yendo muy bien y como siempre hay problemas, no mi amigo mi hijo que también se aplazó mi esposa, mi departamento que a veces no entiendo, pero tengo que ser ¿ves mi amigo? anímate pruébalo y dímelo que es lo que piensas del sabor además hay que probar nuevas cuestiones soy tu mejor amigo y yo te invito pruébalo será una nueva experiencia y pues te olvidarás de algunas situaciones que, pues pasa de la vida adelante mi amigo bueno, pues como dices, era solo un día y bueno papi, otra vez me sé quemar las calificaciones en el colegio perdón papi pero hijo pero esposa, amada mía esposo no me está yendo bien el trabajo no me está yendo bien bueno Antonio tienes que trabajar más horas porque si no te voy a te voy a hacer volar de aquí trabaja más horas amigo, es viernes y te invito pues a a tomar, ¿no? como el anterior, ¿ves? te viniste, tomaste un vasito, te viste a tu casa y bueno, normal todo ¿sabes qué? ¿por qué no? ¿por qué no? o sea ¿por qué no? una hora despues la 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 oye, Pepe esta vez yo te invito a tomar te invito yo Amigo, me preocupas Pero eres super bomba Ya si, existen diferentes tipos de adicciones Les dejaré con el top incógnita Quieren una tercera, digo segunda parte Llegaremos a la meta de 30 me gusta Si, 30 likes y pues allá vamos a ver una segunda parte De las adicciones Adicciones Imagínate que estamos en redes como Facebook, TikTok y Instagram Sígueme en todas estas redes Ahí te dejo abajo en la descripción del video ¡Chau!